Hola mamá, feliz día a la madre Gracias, igualmente Que pases muy bien mami, te debo el regalo Y si, hace unos cuantos años me debes Y lo último que me regalaste fue un collar de fideos cuando estaba en la primaria Ay mamá, no empiece a sacarme en cara todo Disfrutate día y sé feliz Si vos querés hacerle feliz a tu madre, devolveme los tuppers, devolveme los tuppers Es el mejor regalo que me puedo hacer Ay mamá, basta, si vos sabés que yo te voy a devolver Devolveme los tuppers, devolveme los tuppers Como quise tuppers, me llevaste, no tengo ni un tupper en mi casa Basta mamá, nos vamos a pelear por un par de tuppers El peor día a la madre estoy pasando sin mis tuppers No tengo mis tuppers en mi casa Basta mamá Con qué cara me llamás, con qué cara me llamás para desearme feliz a la madre Si me llevaste todos los tuppers, no tengo ni un tupper, ¿con qué cara? Ay bueno mamá, después hablamos No se puede así con bocha amiga En vez de llevarnos bien y hablar tranquila Al menos por hoy, que es el día de la madre Pero como mierda querés que te hable tranquila, ¿eh? Como mierda si te sos, yo nunca crié una hija chorra de tuppers Me llevaste todos los tuppers y acordate, acordate una cosa Me llevaste dos ollas también, chao Mirá, mirá, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con este tupper? Mirá, sin tapa Pues la descarada me devolvió el tupper sin tapa Y eso que yo nunca le hice faltar tupper en esta casa Y ahora qué mierda hago con el collar de fideo que tanto me costó hacer Y yo que pensaba regalarle esto Mierda con mamá